Y vos me decías recién, bueno, no poco valor tiene la gente que va al teatro, como en el caso de Yo Soy Mi Propia Mujer, que es uno de los éxitos de esta temporada, que está en los primeros puestos de recaudaciones y demás, pero que tiene valor doble porque precisamente la gente se está cuidando, tiene un poco de temor con respecto a su presupuesto. ¿Vos sos optimista con respecto a nuestro futuro? Si no te escuché la pregunta. Digo, si sos optimista con respecto a nuestro futuro desde el punto de vista económico, porque hablamos de que, bueno, hay una crisis o la gente mira un poco más el peso. Mira, yo tengo esperanza de que podamos aclarar justamente esta situación de nebulosa en la cual yo me siento que estoy, y que aparezcan elementos que verdaderamente hagan que el coche pueda moverse. Yo no sé si moverse, moverse dentro de lo que el mundo y nosotros lo vamos a permitir, pero moverse un poco. No sé si moverse para, bueno, para que podamos un poco crecer y para que el ser humano en este país pueda crecer y pueda salir de la miseria, de la pobreza, pero sobre todo para que yo, lo que más esperanza tengo, o lo que más quisiera es que cada vez haya más seres pensantes. Claro. Que se pueda pensar, en todo caso, que pueda dar una formación para pensar, no solamente para poder reclamar las necesidades de uno, sino para poder pensar sobre las necesidades de uno y tener la fortaleza a través del pensamiento de poder chequear, digamos, si hay que medigar tanto por una vida mejor. Me parece que, deseo que el ser humano no se ocupe de otras cuestiones que deben negar para poder vivir. Seguro. Digamos que estén satisfechas las necesidades básicas como para que uno pueda expresarse como artista y demás. Las diferenciaciones, los pensamientos y otras cuestiones que, bueno, por eso me parece que espero y tengo esperanza de que eso vaya, en algún momento vaya a crecer y con una generación, tal vez que es una generación que nos está siguiendo y que tal vez sea dentro de 10 años, tal vez sea dentro de 8, tal vez sea... Claro, pero que sea. No lo sé, pero creo que va a haber un movimiento y que espero, sí, que sea obviamente para mejor, ¿no? Seguro que sí, me encanta escucharte. Pero ahora me quedaron dos o tres cositas antes de despedirme. ¿Me vas a contar algo más del proyecto de Adrián, además de que tenés que rebajar de peso? Mira, es un proyecto muy precioso, está en relación a... Está en relación al cuerpo, está en relación a la música, está en relación al amor y está en relación a la edad. Hacete con eso un batido. Uy, ya me hago un batido. Y con eso me dejás. Y me decías que la exposición va a ser el 8 de junio en Rubart, con los bocetos y con esculturas tuyas. Esculturas grandes, pequeñitas. Esculturas muy pequeñas, objetos escultóricos muy pequeños y con 57 bocetos hechos en red. ¿Vas a exponer como Julio Chávez? Perdón, después en septiembre se estrenó una película que se llama El Pampero que hicimos juntos con Pilar Ramboa. Sí, sí. Y que es una película que justamente vi antes de ayer terminada y estoy muy contento con El Pampero. Me alegro mucho, me alegro muchísimo. Y quería saber si vas a exponer con el nombre de Julio Chávez. No, mi nombre... Sí, claro. Porque en un momento yo había decidido... Separar. Que no, que mi nombre es lo verdadero que Julio Chávez y diferenciarlo del actor. Y después... Pero ya me cansé de esa diferenciación, así que me casé conmigo mismo. Me puse... Así que me llamo Julio Chávez. Está muy bien, está muy bien. Soy un señor casado y como amerita mi obra, casado conmigo mismo. Está muy bien, está muy bien. Ya sos tu propia mujer, es así. Exactamente. Y el libro lo vas a presentar en la Feria del Libro, ¿qué día? El día 4 de mayo. 4 de mayo. Todo esto lo repito para que vayan tomando nota. Bueno. Tus seguidores. Nosotros, por supuesto, también vamos a estar ahí. Y la verdad que me encanta, Julio, charlar con vos como siempre. A mí con vos también. Un pensamiento lúcido y eso siempre hace bien. No sé si lúcido, pero bueno, es hasta donde llego. Hasta donde llega. Un beso muy grande. Te mando un beso y muchísimas gracias. A vos. Comienzo de espacio publicitario.